Esta es la red nacional de girasol, son alrededor de 28 materiales. Después tenemos un ensayo de larga duración de fósforo en la rotación, que es el que en la jornada de cultivos de invierno estuvo hablando Agustín Pagani. Después tenemos una red de ensayos de comparativos de rendimiento de maíz, temprano y tardío, que está atrás, que eso lo tenemos en tres localidades, de yo, Gonzalo tiene en Bolívar y Álvaro en tejedor. La idea era por ahí verlo, simplemente tratar de ir repasando o aprovechando a Rita las enfermedades o insectos que veamos, me parece, más allá del ensayo y del híbrido. Yo primero, perdón, voy a hacer una consulta, este año que tenemos un año de agua típico a lo que hemos tenido en los últimos años, ¿cómo es el comportamiento sobre todo cuando hablamos de girasol? Sí, no, por ahí estar atentos con esclerotinia, que puede llegar a aparecer, pero no se puede hacer claro, es lo que decíamos hoy, no hay nada para la enfermedad, digamos que la controle, ningún fungicida, nada. Hay que estar más atentos, como te dicen. Te toca y te toca, por ahí es el año pasado hiciste y tenías, y bueno. Claro, no lo dejes, se te quiebra y ya está, no lo levantás, pero después de eso nada. Sí, sí, después tenés otras enfermedades como al bugo, que siempre la tenés, verticil, lufoma, alternaria, y bueno, son enfermedades que los años húmedos las benefician, hay que estar atentos. Sobre todo cuando tenés cultivos tan desarrollados este año, porque bueno, ha sido propicio el agua, entonces vuelven más vulnerables de alguna manera. Sí, sí, y que generalmente las enfermedades van de la mano con la humedad, ¿no? Siempre lo que decimos, lo mismo en soja, cuando las condiciones son excelentes para la soja, también son excelentes para los patógenos, ¿no? Entonces crecen los dos medio de la mano. Una consulta. Si bien en la sectoria de girasol no se suele, no se suele, no se suele, ¿no? Porque no te llega a hacer daño. Yo año a año veo que sí la veo más, ¿no? Te consulto. ¿Hay alguna perspectiva de acá en adelante a que le tengamos que tener una atención más grande a que llegue a hacer daño a la sectoria y al girasol? Sí, hay que estar atentos. Te digo la verdad, nosotros de girasol no nos dedicamos. Estamos más en lo que es soja y en lo que es maíz, trigo, cebada. La verdad que girasol, obviamente, lo conocemos, pero no hemos hecho ensayos como tenemos ensayos medidos en soja y ensayos medidos en maíz. Así que si te hablo de respuestas en rinde, te estoy mintiendo, te estoy diciendo datos de otros, no datos nuestros, ¿no? Lo que vemos en general por ahí, cuando uno mira reportes de informes de otras empresas que hacen monitoreo, por ahí que están más al suroeste, en la zona de Guaminí, que están los chicos de la medidora, de Mariano Moro y demás. Y ellos ya están viendo sectoria y está como en una lata amarilla, digamos, ¿no? Al bugo se vio bastante este año y algunos han decidido aplicar. Y bueno, después aplicar lo que te trae es aparejado, que por ahí si te aparece fome y vos ya aplicaste, y bueno, tenés un control sobre esa enfermedad que cuando vos ves la B sobre el tallito ahí, sobre la inserción del pecielo, ya es tarde para hacer un control. Pero te digo, nosotros no lo tenemos ensayado y no lo tenemos medido como tenemos medido una respuesta en fujicidas en soja o en maíz que ya hace años que venimos trabajando, ¿no? En Tirazol no hemos trabajado.